Guayateo, guayateo, en el party me está marroneo Con los míos siempre en el perreo, no me jodao, llamo a los fuegos Guayateo, guayateo, en el party me está marroneo Con los míos siempre en el perreo, no me jodao, llamo a los fuegos Me gusta, los besos prohibidos, lo que he escondido Me gusta, que me hablen bajito así de pirajito Me gusta, donde haya peligro, donde haya delirio Me gusta, es malo pero es que me gusta, y sí Y yo sé que en la noche no son solas para mí Tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me llego un tantilo que nunca te lo he Somos amigos pero tenemos privilegio Nos vemos con un de ellos que no hay nada serio Pa' qué tener un compromiso Se dice que te llamas pero en su cama a mí fue la delirio Lo bueno, busca lo malo y lo malo, busca lo bueno Podemos pecar pero sin arrepentimiento No hay en este vídeo y como quiera yo lo tengo Repetimos siempre que puedo Porque me gusta, lo besos prohibidos, lo que he escondido Me gusta, que me hablen bajito así de pirajito Me gusta, donde haya peligro, donde haya delirio Me gusta, es malo pero es que me gusta, y sí Y yo sé que en la noche no son solas para mí Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan digo que nunca te lo he Que nunca te lo he En mi mano que como pieza de dominó Sin pasarme mucho este juego lo dominó Porque te tengo bien loco Aquí te tengo loco Te enactivo el tormento cuando le das al link Te robo la victoria cuando me bajo el fin Aquí te pongo loco Aquí te tengo loco Y si, yo sé que en la noche no son solas para mí Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan digo que nunca te vi O, 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 o E que nunca te vi Gracias.